Segundo bloque de Xtreme Time, nos vamos a China ahora a ver el Swatch Girls Pro, una competencia de longboard surfing para pibas, como van a ver ahora el lugar es increíble, el nivel también, las riders que más la rompieron fueron las gringas, como van a ver ahora también las yankees, así que un poquito de longboard de surf desde China acá en Xtreme Time. Xtreme Time 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 Xtreme Time